¿Quieres ser un agente de cambio en el ámbito de la educación? Entonces, el curso Coordinación de Programas de Integración Escolar es lo que buscas. Te guiará en este aprendizaje el psicólogo y magíster Pablo Muñoz. En este curso reflexionaremos sobre el sistema educacional actual, el abordaje de la necesidad educativa especial y, por supuesto, también reflexionaremos, analizaremos y discutiremos sobre los roles y funciones del coordinador o coordinadora de Programas de Integración Escolar. No esperes más e inscríbete hoy.